Música También el Partido Comunista de Venezuela se pronuncia en este momento como ya en otras ocasiones lo hemos hecho contra el pechaje a los salarios contra el pago de impuestos sobre la renta por parte de los asalariados y asalariadas de nuestro país una situación que se ha hecho muy grave sobre todo como consecuencia del establecimiento de la unidad tributaria en la última en 177 un valor que correspondió a un incremento de un 18% con relación a la unidad tributaria del año pasado muy por debajo del índice inflacionario anual y esto por supuesto impacta genera pues que se amplía el margen de los salarios que pagan tributos nosotros consideramos que esto es una agresión al poder adquisitivo de los trabajadores si sumamos a esto el hecho de la existencia del impuesto al valor agregado que pecha a todos a los asalariados y a los desempleados también y que ya el Partido Comunista de Venezuela reiteradamente ha planteado la necesidad de suprimir este impuesto regresivo que es el IVA pero también hemos planteado cuando propusimos la necesidad de una reforma profunda una transformación profunda del sistema tributario y fiscal Venezuela nos planteamos la necesidad de que no se pechen los salarios sino que se incrementen los impuestos que deben cancelar los capitalistas y sobre todo los grandes capitalistas los salarios no son fuentes de ganancias de enriquecimiento no son rentas, no son ganancias no pueden ser pechados entonces hay una contradicción entre lo que establece la ley de impuestos sobre la renta en este aspecto y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en artículos muy precisos el artículo 91 de la constitución que plantea la protección de los salarios nosotros el Partido Comunista de Venezuela inicia con el Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajores con todo el movimiento obrero y sindical clasista una campaña para lograr que se corrija esta situación y habrá que acudir a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que corrija esto que a todas luces es una situación injusta pero además que colide con principios constitucionales nosotros bueno, en este marco este planteamiento también que evidencia como ya lo dije en el caso anterior en el caso de los jueces venales de los tribunales que fallan a favor de manera conceitual y sistemática a favor de los patronos en este caso también se evidencia que el sistema el sistema económico y político en Venezuela sigue respondiendo a los intereses de la burguesía y eso de igualar en la ley como en el caso de la ley de impuestos sobre la renta a empresarios a capitalistas con asalariados eso forma parte de los mecanismos engañosos que ha impuesto la burguesía históricamente en Venezuela a través de su estado para cargar sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis que ellos generan entonces en este caso nos pronunciamos categóricamente no deben ser pechados los salarios deben ser cargados con mayor fuerza los tributos que deben cancelar los capitalistas y sobre todo los grandes capitalistas nos vemos en esta semana